Oye, eleva tu mente, no tu ego Cultura, es el Willy, aquí Kumari Somos lo que somos, nada hay que aparentar Ser agradecido es vital, que en verdad lo sientes a la naturaleza Somos lo que somos, nada hay que demostrar Dice es artista, es normal, brindase a la gente con toda humildad Ariadna Pueyo entra en el sitio, saludando al personal En gerundio hay participio, conectando hasta el final La gente se pregunta, ¿por qué no soy como los demás? ¿Por qué pueden hablar? Tranquilamente conmigo, hablar de cosas que tengan sentido Y escuchar a mis discípulos, porque si no, sería ridículo Esa es la respuesta, ahí está Que soy una persona normal No miro por encima del hombro, miro de plano frontal Es un reflejo natural, nada soy, nada me creo Tan solo me recreo con mi estilo musical, elemental Pa' sobrevivir en estos tiempos, donde nada veo, nada siento Convirtiendo en excremento, toda una vida social Somos lo que somos, nada hay que aparentar Ser agradecido es vital, quien en verdad lo siente sale natural Somos lo que somos, nada hay que demostrar Dice es artista, es normal, brindase a la gente con toda humildad Ahora que me siento tan bien, quisiera compartir con el mundo también Repartiendo amor, humildad, solidaridad Para los desamparados, sumidos en la oscuridad Con honestidad brindarles mi amistad Que nunca más vuelvan a sentir la soledad Que nunca más vuelvan a sentir la adversidad Nadie es mejor que nadie, no existe rivalidad Sería afrodita o la diosa de la fecundidad Pa' dar ejemplo al resto de la humanidad Oye, es una necesidad poder sentirme viva Ser persona y disfrutar de los demás Pues si hay algo que no logro entender Como hay artistas que se quieren crecer Vencer más grandes que el sol Y que todo gira a su alrededor Así yo no juego Tampoco harían apoyo Debo todo a quien me escucha Por ustedes pa' mi lucha Somos lo que somos, nada hay que aparentar El que canta, su mala espanta Pero tanto protopolo de verdad no hace falta Somos lo que somos, nada hay que demostrar Si tu música no tiene sentimiento, esto es falsa Eres ladrón que a su público asalta Somos lo que somos, nada hay que aparentar Se coge ante a un mentiroso que a un cojo Porque cuando me hablas no me miras a los ojos Somos lo que somos, nada hay que demostrar Que se te sube, se te sube El dinero y la fama te consumen, oye Somos lo que somos, nada hay que aparentar Tienes cara de pocos amigos Si te crees mejor que yo te equivocaste conmigo Digo, somos lo que somos, nada hay que demostrar Esa película que tu te crees que vive Llegará a su pintario temprano Oye, ella dice Definitivamente Ay, 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 esto va dedicado a todos los artistas Que se mantienen humildes, fieles a sí mismo Y si lo sabe, allá en Apoyo lo sabe Y esto lo sabe Hay que tener los pies en la tierra Pisando fuerte Na' vida no alcanza Me vivo esta con muchas ansias Da' mí me quita esta esperanza Que tarde mucho todo en llegar Adiós.